Acompáñame a una cafetería de Samoyedos en Seúl. Esta cafetería se encuentra en un callejón de Honde. Y nada más llegar, el staff te explica un poco las normas y te traen a esta habitación donde hay taquillas y también te tienes que cambiar los zapatos para entrar. Después te dan un poco de pienso para que te familiarices un poco con los perros. Y a la planta de abajo están los perros más jóvenes y con más ganas de jugar. Y a la planta de arriba están los perros más ancianos y más tranquilos. Puedes estar todo el tiempo que quieras. Informaros bien antes de venir porque hay un horario de visita. Me imagino que para no molestar mucho a los perros con tanta gente. Y a la planta de abajo también está esta cafetería de autoservicio. Y esto fue lo que yo pagué por la experiencia. ¡Añón!